Solo me encuentro ahora, solo con mi dolor, niégame que tu cariño ha sido un infa de traición. Solo con mi recuerdo, con mi íntimo dolor, niégame que en tus besos me diste un poquito de amor. Creíste que mi cariño tan solo fue como algo que se recuerda ya sin querer. No niegues que me quisiste, porque tal vez, tus ojos avergonzados no sabían ver. Si enferma de amor te encuentras alguna vez, y sufres lo que yo sufro por el querer. Recuerda que ese amor diste amor en querer. No niegues que me quisiste y yo también. Recuerda que ese amor diste amor en querer. Y si tú sufres lo que yo sufro por el querer, no niegues que me quisiste. No niegues que me quisiste amor en querer. Porque yo también. Gracias. Recuerda que ese amor diste amor en querer. No niegues que me quisiste y yo también. ¡Gracias!